Un momento, que pase, el eterno enamorado, silencioso, pero candoroso, no vale burlarse de él, ha hecho todo un esfuerzo, no vale burlarse de él, que pase, anónimo, míralo, no quiere bajar, anónimo ve, ven, ven, ven gatita, ven, ven anónimo, se le cae la cara de la vergüenza, hola anónimo, cómo estás, bien, te presento a la gatita Zully, Zully te presento, Anónimo, es que está avergonzado, tan bonito que baila, y a la hora de la obra, vamos, vamos Anónimo, sabes que cosa, yo sé que es la gatita, toma valor Anónimo, ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo sabe que la quieres, No hay nada que esconder, Anónimo No hay nada que esconder, y el amor, el amor de verdad es una maravilla, de verdad, así que tú, vamos, tú, tú, Anónimo Anónimo, mirándola a los ojos, Anónimo, la flora entrega, mirándola a los ojos, tú puedes, Anónimo, tú puedes ser más galante, tú puedes ser más galante, vamos, vamos Anónimo, tú puedes ser más galante, confía en ti, Anónimo, una barra para Anónimo, una barra, tú puedes, Anónimo, Vamos Anónimo, vamos Anónimo, vamos, toma valor, toma valor, eso es, ahora sí, con razón nunca la sacó en el bailetón, nunca, nunca, ahora sí, yo pienso que tú y yo, podemos ser felices, todavía, mira, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, Ay, no sé qué decir, si nos dejan, nos vamos a querer un mundo nuevo, Nunca me imaginé, en verdad, que Anónimo tuviera todas esas fotos mías y que, no sé, haya sentido algo especial por mí, en verdad, nunca, ni por acá, nunca me lo imaginé, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Mira, 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 la cámara, ven, 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 sí, desde hace un montón de tiempo, desde hace un montón de tiempo, quiero mirar, quiero mirar, Anónimo, Anónimo, tranquilo, yo los invito a pasar al centro, por favor, qué difícil. Sabemos, chata, que ya han tenido un acercamiento en la gira, Zully, ¿no? ¿Sí? Ponían, ahora entiendo, ¿no? Porque cuando estábamos en la gira, si aparecía Anónimo, siempre ponían esta canción, pero no lograba entender, ¿qué pasa? ¡Ay! 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 El amor duele, el amor duele. Anónimo, Anónimo no sabe qué hacer, tranquilo. Pero Anónimo, no me abraces a mí. ¡No! Tranquila, Anónimo no sabe qué hacer con las manos, Anónimo no sabe qué hacer. Yo pensaba que Anónimo tenía un, no sé, corazón de piedra, porque lo veía bien, ¿no? Siempre era el malo, pero frío, sí, pero ahora estoy viendo, ¿no? No, nada. Mira, ¿qué te parece? Mira, yo sé que tú estás con Evan, gatita, pero él, lo único que quiere Anónimo es bailar contigo aunque sea una sola piecita. Nunca la pudo sacar en el baile, Tom. ¿Le puedes dar esa oportunidad? Te muere la vergüenza, Anónimo. Yo, mira, yo feliz. Le cedo un baile y feliz de la vida, olvídate. Espera. Un baile. Oye. ¿Cómo pone la carita en el hombro? ¿Cómo le pone la carita en el hombro? Míralo. Ya está, agárrenme una confianza. Claro, pues Anónimo. Muy bien, Anónimo. Pero tiene una mirada tierna también, no me había dado cuenta. A ver, mírame a los ojos. Mira, Anónimo. Vamos a hacer, vamos a transformar este escenario, este set, en algo mágico. Por ti, Anónimo, porque te queremos. Vamos a poner unas luces bonitas. Vamos a poner una canción bonita para que, no sé, Anónimo y Zully puedan bailar algo tranquilo. Pobrecito, Juan. Muchas gracias, Anónimo, por todas esas fotos que has tenido guardando mías. Te cedo este baile en agradecimiento. Anónimo, ojo, que Anónimo baila o habla más bien con el lenguaje corpóreo. Vengan para acá, vengan para acá. A ver. Ahí nomás, ahí nomás. Anónimo. ¿Lo dejamos solos? El baile. El primer baile de Anónimo. ¡Ay, no! Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Pobrecito, vueltita. ¡Ay! Vuelta, una vueltita, una vueltita, una vueltita. Se ha acariciado su cara. Enamorada. Ay. Ay. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entre en mi vida, te abro la puerta. Le da bola a la gatita, Anónimo. Se en tus brazos ya no habrá noches de cielos. Entra en mi vida, yo te domé. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. No puedo creerlo. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Ay. 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 Pobrecito. Pobrecito. Él sabe que nunca va a poder estar con la gatita. Zuli. Hay un regalo especial, chata, que Anonymous le quiere dar a Zuli. ¿De verdad? Sí. Lo tenemos por aquí. A ver. Anonymous, ven por aquí. Oye, pobrecito. Me tocaste y te volviste en mi ilusión. Ay, ven. ¡Dáselo! No. 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 Tranquilo, tranquilo, Anonymous. Nadie se está burlando. Nadie, nadie. De verdad. Dale, dale. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches de asientos. No. 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 Que la corazón. No sabe qué hacer. No. 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 Uy, se emociona Se emociona, se emociona Él no puede después Tranquilo No, no No lo sé Está confundido Está confundido Esa rosa te la dejo a ti Es una rosa un poquito marchita Porque el jardín de Anonemos es bastante marchito Vive solo, triste, abandonado En fin No hay quien riegue la rosita Y el corazón Muchas gracias Anonymous Por este lindo detalle Gracias por abrir tu corazón Ya veo que no eres una mala persona como pensábamos Todos Tienes su corazoncito y bueno Ha respetado a Evan ante todo Así que lo agradezco Muy bien, gatita Chau Anonymous